Gracias una vez más por brindarme la participación. Reciban el saludo paterno, autoridades, distinguidas y también el jurado, invitados todos y compañeros. Gracias una vez más por darme esta oportunidad de estar aquí y de dictarles con un tema de los geranitos verdes. Por favor. Y un tremendo saludo también para mis compañeros. ¡Aplausos! 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 Me quiere agitar, me incitan a gritar, soy como una roca para un momento caña dentro de un volcán, que el fondo va a estallar, yo quiero estar tranquilo. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!